No me estoy muriendo de la gente, Virgen del Socorro, Virgen de la M.C. Si no, no me estoy muriendo de la gente. Entender que el arte está relacionado con la gente, entender que el arte está relacionado con la sociedad es un hecho, es un hecho, es un hecho además imperativo. Por siempre jamás, desde supongo que cuando los primeros seres humanos pintaron las primeras imágenes en las cavernas, desde ese momento el arte siempre ha rodeado al ser humano y le ha permitido ser magnífico, entre otras cosas. Magnífico en relación a que a través del arte, entre otras cosas, esa magnificencia era un punto de colección con lo que estaba más allá. Por lo tanto, la magnificencia del arte es algo que siempre ha rodeado al ser humano, a través de todas las culturas hasta ahora. Es sorprendente, es realmente sorprendente, como hoy en día hay como una especie de campaña, no sé por quién ni cómo orquestada, pero hay una especie de tendencia a reducir lo que que siempre nos ha acompañado y nos ha hecho magníficos, algo como si fuera intrascendente. Y yo me pregunto cómo algo que ha sido magnífico durante toda la historia, ahora se lo empiece a arrinconar como algo intrascendente cuando es lo que nos ha hecho luminosos durante toda la historia. Simplemente porque este materialismo desbocado que nos ha llevado encima, nos está pasando por encima y no nos damos cuenta que si quitáramos esta magnificencia de nuestras vidas, este milagro de nuestras vidas, nuestra vida sería horrible, horrible, sería fea, principalmente fea. Y ya es bastante fea la vida cotidiana hoy en día, tan dura, tan compleja, tan enorme, tan difícil de administrar, para que más encima de las poquísimas cosas maravillosas que nos están quedando, más encima las arrinconemos casi al lugar de los desechos. Ese pensamiento, esa actitud fascista es algo que evidentemente será un elemento de reacción que estamos viendo ya, de reacción me refiero a movimientos que están dándose cuenta de que hay ciertos tesoros que tenemos que conservar y que hay que volver a darles el valor que siempre han tenido, es decir, su valor trascendental y magnífico. Gracias por ver el video. 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 Todas las tecnologías, desde la más sencilla, desde inventar un tornillo hasta ahora, sobre todo las herramientas, ya hablaban del mismo concepto, es decir, las herramientas eran un instrumento para hacer más eficaces lo que ya podíamos hacer con nuestras manos. Es decir, si yo puedo clavar un taco en la pared con la mano, pues es mucho más fácil, es una prolongación mía mucho más eficaz hacerlo con un martillo. En vez de clavar uno, consigo clavar diez sin hacerme daño en las manos. El concepto más simple era eso. Eso ha ido evolucionando a través del tiempo, hasta llegar ahora a cosas tan sofisticadas como el teléfono móvil. El teléfono móvil es sorprendente porque, en realidad, el único objetivo original que había a través de un teléfono era simplemente poder tener la capacidad de conectarse a distancia con otra persona que no lo tengo cerca. Y, de repente, nos damos cuenta que unos cerebritos tecnológicos se dan cuenta que, a través de ese dispositivo, podemos promover, digamos, proyecciones del ser humano muchísimo más complejas que simplemente la comunicación, digamos, por teléfono. Es un impulso natural. Esa actitud de experimentar con muchos medios diferentes se viene dando desde hace muchísimos tiempos en el arte contemporáneo. Sobre todo desde la época, digamos, de las finales de los años 50, cuando, digamos, empieza todo el recorrido de lo que sería el minimalismo, el pop art, el arte conceptual y todo eso. Empieza, evidentemente, toda la experimentación con el vídeo, toda la experimentación con el performance. El mundo del teatro se hace, se vuelca con toda decisión y con mucha fuerza en el mundo del arte. Desde esa época, digamos, la multiplicidad en el arte ya es una institución absolutamente arraigada. Yo recojo ese espíritu, digamos, con 25 años de antigüedad, 20, 25 años de antigüedad, por lo tanto, original, nada. Simplemente dejo llevar prácticamente por la misma tendencia. La diferencia entre los artistas que trabajaron con ese mismo espíritu entre los años 60 y el mío que sería entre los años 80 hasta ahora, son las nuevas tecnologías que han ido naciendo en relación a bibliografía, que ellos no las tuvieron. Y todos los artistas que ya venían contagiados de ese espíritu multidisciplinario, evidentemente, se han acercado en forma humana. Evidentemente, con el mismo impulso de siempre, la curiosidad, a tratar de, digamos, utilizar medios de expresión, todos los medios de expresión a fluido se puede haber, para poder, digamos, hacer un discurso artístico muchísimo más universal, más amplio, ¿no? Digámonos así. Pero, fíjate, hay cosas muchísimo más curiosas que simplemente decir que yo trabajo en multimedia o yo trabajo... En estos momentos se está experimentando con arte, por ejemplo, culinario, en la cocina, con la ropa, con la óptica, con miles y otras facetas. Y yo le diría más, yo creo que cada día están naciendo nuevas tendencias, nuevos impulsos de poder trabajar con nuevos medios de expresión. Eso no es importante. Yo creo que eso no es importante. Creo que es un fenómeno natural. Lo habría hecho cualquiera, cualquier otra civilización, para ciudad humana, en una situación fenoménica como esta habría también, yo creo, tomado el mismo impulso. Lo más importante de todo, no es que cambien los medios, porque los medios van cambiando y en cada generación nos encontraremos con nuevas posibilidades de expresión. Yo creo que lo más importante, al margen de que te comuniques con cine animado, con vídeo, con grabado, con poesía, con teatro, con cine, lo más importante, yo creo que hay que volcarse a esta altura, es dejar un poco esta fiebre, esta paranoia de los medios, en que nos, sobre todo, digo paranoia porque estamos sometidos a una dictadura de la tecnología, en que nos obliga a estar corriendo detrás de ella constantemente, nos ha confundido de alguna manera estos últimos años esta especie de catarata de posibilidades y estamos olvidando lo más importante, Mario. Lo más importante que, al margen de los medios que utilices, es realmente la esencia de este fenómeno tan maravilloso que será, que es volverse a encontrar otra vez con la poesía. Si tú tienes, realmente encuentras en el fondo de tu discurso, un soporte poético suficientemente poderoso como para poder emocionar, como para poder creer, crecer como persona, como para poder comunicar a otras personas, ¿qué más da el medio que usa? Tanto puedes utilizar polichilena, títeles, disfraces, barro, o lo que sea, si el soporte poético es importante. Si el soporte poético es artificial, vago, hueco, ¿qué más da? Que eso sea transmitido a través del multimedia, a través de cine de animación, a través de cine 3D, si no hay nada detrás. Creo que lo importante en este momento es volver a recuperar la esencia. Que en algún momento del camino, con esta paranoia de las nuevas tecnologías, las hemos perdido. Nos hemos creado huérfagos de lo más bonito y lo más importante. Para mí, la posible. Gracias por ver el video. Altyazón comparezco a través de cine 2D, si no hay nada de esas tonalías. ¡Hace un poco! ¡Gracias por ver! No, estamos con esta canción. ¡Hace un poco! Gracias por ver el video.